Música Homies en el video de hoy me van a acompañar a visitar uno de mis lugares favoritos Se trata de granja El Lucero Con más de 50 años de antigüedad se ha convertido en una de las granjas más famosas e importantes de todo el estado de México Además de ser una granja súper peculiar ya que en ella vas a encontrar hasta leones Música Música Granja El Lucero se ubica en la localidad de Poxtla Que está situada en el municipio de Ayapango en el estado de México Aproximadamente como a una hora en coche desde Ciudad de México Esta granja es un lugar muy agradable fuera de lo cotidiano Es el lugar perfecto para pasar una tarde súper relajada en compañía de toda la familia El rancho se divide en cuatro secciones La cafetería, la fábrica de quesos, el estacionamiento y la granja Que en realidad es más como un zoológico En la cafetería nos vamos a encontrar con un menú súper variado Como carne de jabalí, avestruz, huevos de avestruz, antojitos mexicanos, café, productos 100% de leche Como quesos, crema, mantequilla, pais, pasteles, gelatinas, helados y mucho más Ahí mismo puedes aprovechar para comprar hermosas artesanías La mayoría de ellas con temática de vaquita Recuerda guardar muy bien tu ticket de compra Ya que es tu pase para poder accesar a los baños Y para que el estacionamiento sea gratis Frente a la cafetería se encuentra el estacionamiento y la fábrica de quesos Donde se preparan los quesos más ricos de toda la región Que son elaborados con la misma leche que se ordeña de las vaquitas de la granja Ahí mismo también fabrican mantequilla y pasteurizan la leche Después se encuentra la granja Que sin duda es el atractivo principal Ya que aquí vas a poder ver de muy cerquita E incluso tocar hermosos animalitos Como vacas, caballos, ponis, pavorreales, patos, avestruces, venados y leones Así es, escuchaste bien En esta granja hay una pareja de leones africanos Están tan hermosos, grandes y gorditos Que vas a querer pasar horas mirándolos Y puede que si tienes suerte Escuches rugir al rey de la selva ¡Suscríbete al canal! Si te gusta conocer lugares increíbles Escondidos en pueblitos y muy cerquita de la ciudad Esta granja es perfecta para ti La vas a encontrar abierta al público De lunes a domingo Con un horario de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde La entrada es totalmente gratis Y con tu ticket de compra Los baños y el estacionamiento también son gratis Y bueno homies, espero que les haya gustado muchísimo el videillo de hoy Díganme en los comentarios si ya conocían este bonito lugar Y si no, díganme si les gustó Y si van a ir a visitarlo próximamente Y déjenme también en los comentarios algún lugar que les guste mucho Y que pocas personas lo conocen Para poder ir y grabarles más lugares como este Si les gustó este videillo no olviden suscribirse y darle like Yo soy Alan Silva y nos vemos en la próxima Bye